El gobierno español decretó la hibernación de la economía debido al endurecimiento del confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19. El Consejo de Ministros, en sesión extraordinaria, aprobó la medida con el fin de evitar el colapso sanitario, mientras que la ministra portavoz del gobierno, María Jesús Montero, confirmó que todos los trabajadores no esenciales tendrán que quedarse en casa a partir de este lunes para ganar tiempo y quitar la presión al sistema sanitario. Con esta medida económica, solo los sectores esenciales podrán seguir laborando, al igual que aquellas actividades donde ya se aplique o pueda aplicarse el trabajo desde casa. España registró 838 muertos en 24 horas, un récord en el número de víctimas en un solo día, por encima de los 832 de los que se informó este sábado. En total, 6.531 personas han perdido la vida hasta ahora en el país, mientras que 78.797 se han infectado.